Ya sabéis que YouTube está loco, está roto, a veces les varía un poco y no os llegan las notificaciones, así que ya sabéis darle a la campanita, sabéis que vuestros likes me ayudan un montón a seguir subiendo contenido, así que ya sabéis, campanitas y os llegarán todos los vídeos. Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos de entes extraterrestres al canal GamerMisionTV, yo soy Aníbal Gar y esto es Mulegen, bueno, estamos aquí en Refugio del Dragón, estoy con mi colega Ristlain y estamos haciendo una mazmorra épica en nivel 1, vamos a comenzarla porque el otro día nos fuimos a la otra de otro dragón, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, lo típico de siempre, nunca me acuerdo de las cosas, pero bueno, vamos a hacer esta mazmorra, os la voy a enseñar y espero que nos quede bastante bien, si no nos queda bastante bien será culpa del tanque, me he buscado un tanque y la vamos a hacer en dúo. Bueno, si nos veis barallar un poco, perdonad, hacer locuras o eso, es que somos dos gallegos locos y a veces se nos va un poquito, cuando nos juntamos se nos va mucho la cabeza. Un poquito solo, un poquito. Solo un poquito. Bueno, metes tú el primero, no metes yo el segundo. Bueno, chavales, como estáis viendo, la hemos puesto, estamos pensando en hacerla en dos, pero es que la otra mazmorra es un poquito más difícil, esta es un poquito más fácil al final, porque tiene varios bufos, y bueno, estamos decidiendo ponerla 1 o 2, y para no complicarnos la vida, que no quedara un vídeo muy chungo, muy mal, muriendo mucho, pues hemos decidido ponerla en 1, sobre seguro, sobre seguro, siempre sobre seguro, acabarla, vamos a acabar, da igual las veces que muramos, pero, la vamos a acabar. Simplemente es traeros el vídeo al canal de Refugio del Dragón, la mazmorra épica, tiene cinco niveles, pero ya a partir de nivel 3 para arriba, podríamos hacerla en dos, nos tiraremos un buen rato, tampoco es que haya mucho tiempo ahora mismo, y bueno, lo podríamos hacer, sí, lo podríamos hacer en dos, pero al final, pues nos costaría más, sería más tiempo y lo haríamos, eso por supuesto, pero a partir de nivel 3 es mejor que busquéis grupo, sí, más sencillo, sí, que sea más sencillo, un Darlord, un tanque, y bueno, y que os junte, y que tener bastante buen DPS, es una mazmorra y bastante chunga que pide, 97 y pico para el principio, hay que tener bastante DPS, los bichos son muy duros, muy buena esa, no sé si ponerme la habilidad para tener más agro, tío, ¿tú crees que haga falta? yo creo que no, no, yo creo que cuando lleguemos, eso sí, el último boss, como somos solo dos, creo que por mucho buffo que eso, pero bueno, lo intentaremos, al llegar al boss me pongo un poquito más de DPS, no, 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 sí, yo creo que ahí es más DPS, DPS a muerte y ya está, ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio que ha muerto el tanque de 180.000 de vida? Sí, tío, se queda tonto ahí el mundo de los personajes, se te quedó pillado, para aguantar que voy, vale, voy retrocediendo, es que no me queda más opción, ah, vale, que has revivido ahí como un toalete, son muchos, yo creo que al grupo le hemos hecho más ahora, ya hay unos escorpiones ahí, que meten muy dolor, los congeló, sí, sí, dale, dale, congelados, vale, bueno, ya solo queda el élite, bueno, y lo típico en estos juegos, ahora vais pasando, vais encontrando los élites, matáis a los élites, y vais abriendo las puertas, si fuera Diablo 3, pues bueno, pues ya llevaríamos daño a élites, y tendríamos una historia un poco superior, vamos a dejarse buffo ahí, ¿no te parece? buffo, vamos a hacer grupillo, no tan, sí, tan exagerado, vamos a hacer aquí este grupito, y aquí acabamos, este también, este no es targo, tú metes el primero, yo meto el segundo, me han hecho una violeada, pero muy grande, explosión, venga, chiquito el agro muy rápido, no sé si ponerme un poco más para agro, bueno, como veis, mi colega Asi es un barlor, es un tanque, es tanque full tanque, va al full tanque, y he decidido grabar este vídeo con él, por eso, porque solos, por ahora todavía no me atrevo, no tengo el suficiente equipo, y el juego todavía no está completo, simplemente estamos en una beta, y está, bueno, como ya sabéis, como ya he colgado otros vídeos, está bastante, bueno, faltan mapas, contenido, falta bastante contenido, la gente está empezando a marcharse, porque es normal, siempre hacer lo mismo, al final acaba, acaba aburriendo un poquito, pero bueno, hay gente por ahí, otros grandes youtubers, que están diciendo, que bueno, que el juego se está quedando un solo, solo nos está quedando gente, para jugarlo, hay cuatro servidores, y como veis, siempre están, pues a la mitad, siempre hay gente para jugar, el problema es que, este juego se basa también en clanes, y hay mucha gente que tiene clan, lo recomendable es cuando podáis, si entráis a jugar, o eso, que busquéis un clan, cuando habéis pichado, normal, es que, la que se junta aquí, se, voy a hacer respawn en punto, vale, vete corriendo hacia atrás, me va a joder, el puto rollo este, ahí, y bueno, voy, voy a seguir, y bueno, lo que os comento, gente siempre vais a tener, pero, eh, vais a tener que buscar clan, si queréis hacer cosillas, juntos en grupo, vais a tener que buscar clan, muy poca gente, ya está haciendo las cosas eso, yo las que suelo hacer, las de sala del deber, las hago solo, o simplemente con los colegas, cuando se van conectando a alguno, pues las hago, tampoco me cuesta mucho hacerlas, pierdo 30 minutos, no pierdo más en hacer todo lo de la sala del deber, y bueno, no es que sea muy complicado, al nivel que hay ahora mismo, espero, y deseo, que en el futuro, pues empiecen a poner mítico, épico, en sala del deber, si es que algún día lo ponen, y que empiecen a abrir un poquito más de contenido, ya metiendo en el día 5, metiendo en el pvp, que ya tenía, para mi gusto, tenía que haber salido ya con el juego, pero bueno, va un poquito a poco, pero aquí me estoy tomando unas copas, como se dice, si, una batalla épica, esas de media hora, tenemos que, no sé, hacer un directo, grabar otro día, haciendo laberinto de lupa, en la 6, sin fallo, o sea, es lo que te digo, ahora hay 4 o 5, o sea, extraís, lo que te quiero decir, no sé, ir a pillar el buffo de ahí atrás, quédate por ahí, voy a ir a pillar, voy a ir haciendo el grupillo, ya vale, después pillamos el otro ante el dragón, o matamos primero, la primera oleada, y después lo pillamos, puede matar a estos antes del elite, que no es más fácil, vale, bueno, ahora ya tienes el buffo, y bueno, como veis, pues, no tiene mucha ciencia, las mazmorras épicas, las dos que hay, simplemente, pues, aprovechar los buffos, después, uno de nosotros, se quedará en la puerta, y el otro irá por los buffos, yo me quedo en la puerta, y las todas por los buffos, que paso en ese tanque, claro, me pateo yo, no, te pones el caballo, sabes lo que te digo, que tú puedes llevar el caballo, y tú lo haces mucho más rápido, sabes lo que te digo, ¿cuál? de la habilidad, si la habilidad de ir matadas, la tengo que llevar puesta, no, esa habilidad no haya puesto, siempre te la cambias un momento, para tirar los buffos, no puedes, a nivel de suena especial, ah, vale, es una especial, no la llevar, una habilidad experta, vale, perdona, que no tengo mucha idea, de darlo, bueno, no jodas, en 7 segundos, bueno, o que viene tirado, ahí es, un bocillo de vida, hoy me he hecho castigo sangriento, solo en, en 332, ole, estoy superando mis récords, no, aunque creo que todavía no lo he superado, porque creo que lo hice una vez en 327, pero bueno, ya ves que el equipo sigue siendo casi el mismo, no, pero esos que están ahí en la puerta, hijas de pu... ¿cuál es? no, eso que estaba ahí arriba, nada, es que estoy, 7 segundos de cooldown, para la segunda habilidad, para el stunnio, voy a pillar un poquito de habilidad, listo, metemos stunnio, y bueno, como veis, la mazmorra, pues llegas a donde están los élites, que te tienen el paso aflado, y, te pillaste los otros, también deciros, que el nivel de dificultad de la mazmorra, se ajusta a los jugadores que hay, esta si fuera de 5, sería un poquito más difícil, pero bueno, al ser 2, siempre, bueno, pues tienes un colega, que es dar low, o 2 dps, es una whisperer, con el árbol que atrae, y eso, pues también podréis hacerla, metiendo mucho dps, vamos a hacer el grupo, antes de pillar eso, este grupito que hay por aquí, antes del dragón, creo que ese dragón, da bastante por el culo, y bueno, lo que quería enseñaros, es que se puede hacer, y yo creo que solo también, se podrá hacer, ahora mismo, con la equipación que tengo, no haría falta, el problema es que no tienes, quien te entretenga, lo he dicho, ni como juntarlos, pero bueno, de todas las maneras, harías grupitos, te ocurrirías más, y al final acabar yo, esté haciéndolo, voy a traer a ese, que queda ahí, ya ha aparecido el dragón, voy a pillar el buff, no, 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 tira, 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 me he equivocado, bueno, pues aquí tenemos al colega, nos va a costar lo nuestro, no, va bajando bien, si, va bajando bien, por el buffo de ataque, ahora mismo que tenemos, pero una vez que se nos acabe, quedan 40 segundos, y bueno, como veis, los dragones, todos los dragones, siempre en la parte de atrás, este hay que tener cuidado, en especial, en un área que tira, que aparecen unos círculos, en el suelo, y bueno, como veis, cerquita de él, recién cuando una pote, cuando os agafan, esos círculos, esos círculos, se son listas, tienes que tener una habilidad de escape, si no, si, 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 siempre llevar una habilidad de ruida rápida, cuando os haga falta, porque sabéis que de entretenidos, o se os acaba de pillar, porque me acaba de pasar ahora mismo, gastar una piedrecillo, que se te queda pillado el ratón, haciendo habilidades que tienen call down, y bueno, es lo típico, para tirar una habilidad, pues necesitas un periodo de tiempo, me ha vuelto a pillar, no sé por qué, uff, se me había quedado ahí, y bueno, y tiene su complejidad, el dragón, ese ataque lo he evadido, creo, bueno, este no lo he evado, uff, yo tampoco, ¿ves? se me lo come, uff, y yo también, pues me he quedado a nada, que he muerto, marre, mátalo compañero, ese tal horror bueno, bueno, mira, pantaloncillos amarillos, a mí nada, tú como llevas el set, ¿no? de farmeo, no, todo no, me llevo tres piezas, tres piezas, bueno, en el próximo vídeo, ya con mi colega Riesling, ya haremos, os enseñaré cómo haceros el set de la suerte, lo que tenéis que hacer para conseguir los objetillos, y bueno, tampoco es muy complicado, es más paciencia que otra cosa, es facilillo, sí, es bastante facilillo, tiempo, tener tiempo, todos los días una orilla o eso, lo vais acumulando, vais guardando las piedrecillas, y bueno, ya lo subiremos, cuando llegue un poquito más de tiempo, porque trabajamos los dos, es bastante complicadillo, pero bueno, ahora tiene que aparecer el tocho, en el papi chulo, el pajarito, ya lo ves, les debo gustar, porque se me quedan mirando todos, mira, voy a ponerme esta, a ver, voy a hacer respawn en punto, que aparezco justito aquí, a ver, yo creo que con esto, con esto llamo más la atención del bichito, vale, vale, perfecto, vamos a dejar los buffos, estos buffos no los vamos a coger hasta el final, lo que haremos será, nos cuadraremos una vez que abramos la puerta, ¿sabes lo que te digo? iremos tal, y el primero que llegue, pues que sabes, que inicie la puerta, avisamos, ¿sabes lo que te digo? y bueno, cuando tengas los carnes preparados, ahí se los tiro, una de las mías, a ver si aguanta, va a estar muy, muy descentrado ese tío, vale, vamos a meterla de aquí y fuera, están todos congelados, aparece la mini elite, creo que había visto, como siempre hago esta en 5, nunca había visto que estos dragones tiraran, como ese eco de sonido, voy a traer la atención del boss, para traerlos a emitir, vamos a pegar a distancia, vamos para arriba, bueno, ahí va el primero stun, se lo han comido, no sé, ya con el tiempo mejor hago una vuelta stun, ¿tú qué dices? yo pienso que sí, funde, sí, yo creo que sí, malo que, siempre hay fallos, si, pues vas a tardar, no sé, también fíjate, faltan sectos, sabes lo que te quiero decir, secta habilidades, le faltan, no sé, este juego, para mí gusta aún está incompleto, espero que lo metan, con tiempo metan masas, pero me parece que está incompleto, bastante incompleto por ahora, tengo un mínimo contenido, esto demasiado fácil, yendo en solo, ya con un equipo, un poquito tal, no sé, me parece bastante sencillo, yo te digo una cosa, si metes a entre 3, en los tipos, lo tenemos todo el rato congelados, porque el cooldown de los 3, ¿sabes? tenía que hacerme el artefato, yo, de la explosión de stuneo, esa de mierda, a ver qué tal, sí, pero creo que tiene un cooldown de 5 segundos, ¿no? sí, pero bueno, entre los míos y esa, ¿sabes? y además es que, por cada crítico, creo que es cada crítico, tiene... cada evasión, por cada evasión, ¿no? una venenosa que veis, eso explota, hay que tener mucho cuidado con él, que te puede hacer un instable, pero no lo trito, veis que acaba de explotar, esos pillan en épico 5, y estéis muertos, me está haciendo un hijo palo, para escapar pues, vale, siempre, las habilidades de escape, hay que tenerlas siempre, 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 porque siempre puedes tener lag con el servidor, ¿sabes lo que te quiero decir? a mí a veces se me queda, estoy haciendo habilidades, y se me queda enganchado, el muñeco, no sé por qué, no sé si es defecto, pues, y ahora va un poquito mejor, porque al principio del juego, no daba esquivado, no daba esquivado los áreas, ¿eh? Cuidado con los que explotan, me ha hecho, cuidado, aguanta, que me ha hecho un insta, bueno, de todas las maneras, yo soy DPS por suelo, y es normal que me haganistas, mi defensa es siempre muy baja, batalla épica con el bicho, muy bien, solo una batalla épica, de darlor contra élite, muy épica, media hora después, la baja, acabas con él, y bueno, se acerca, se acerca, el mal, explique, esto parece que no me da, no sé en qué rango tiene, pero no, pero la mala, ahora, yo creo que el dragón, sabes, tiene un ojo de cristal, y no aprieta, fíjate que me la tiramina, no sabes, eso es, no me da, no sé, o me quitó, no me da, 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 un grupo aquí, sabes, de stuneo, y fliparía el boss, uff, no se me caza, tirando habilidades, ah, ahí va a echar la última, sí, va a echar la última, hostia, vale, medio cubo, vámonos, me hace falta, vamos a por los buffos, o te quedas tú ahí, voy yo por los buffos, y le das tú a radio, sí, porque total, no tengo el caballo, vale, pillo ese buffo, me voy por aquí abajo, he pillado el de cura, lo que pasa es que tenemos un minuto, no sé si he pillado el de ataque, que es el rojo, el último, píllalo, píllalo, y yo ya entro, avísame, vale, he pillado el, no, estoy el de velocidad, dale, dale, espera, espera, yo te aviso, sí, dale, dale, que me da tiempo a cogerlo, dale, dale, quitamos, y va adentro, bueno, tenemos más o menos un minutillo para destrozarlo, no lo vamos a destrozar con este, si fuéramos cinco puede ser, quita la, quita la animación, y venga, vamos para adentro, tampoco es que sea muy complicado este boss, simplemente tira una hoy, que va, recorre todo el mapa, y haces un, y lo esquivas, no es que sea muy complicado, revienta loani, estamos en ello, bueno, me quedo sin mana, que es lo que me pasa siempre, ya me crearé un abuelo un poquito más, tal vez la me falta un puerto de arma, bueno, con el agua, con esta área que tenemos aquí, nos vendremos al final del mapa, si no queréis hacer el ZAS, nos vendremos al final del mapa, y ese hoy no nos dará, puedes atras pasarla con un ZAS, con un DAS y fuera, con un DAS, como veis, simplemente, pues tampoco, no es muy complicado, me ha congelado, me va a joder, me va a joder, no sé que hostia acaba de pasar, pero me lo fumé, muy bien, me supo bien, la defensa absoluta, no, 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 lo evadió, y solo, con un evadir, me he pasado por encima, que bueno, bueno, no estoy utilizando, las habilidades de esquiva, para otras cosillas, porque ya veis, este sería la mazmorra épica, sería, yo creo que la más fácil, como veis, tenéis unos bucillos, tampoco, bueno, venís aquí hacia abajo, esperáis el área, y bueno, a mí no me da la paciencia, tengo que darle por, lo típico, y bueno, poquito a poco, pues con un DPS decente, pues, eso jode, eso mata, eso hace, y está, vamos, lo tiramos ahí, lo tiramos todo, y bueno, y ya le queda una barrita, vamos a meternos el escudo, y adiós amigo, y adiós, tres azules claritos, pues a mí me acaba de soltar un naranja, vamos a inspeccionarlo, vamos a ver qué naranja nos ha dado, perdón, cancelar, pues me ha dado, unas sombreras para whisperer, bueno, igual se vende muy guay, que no le veo el nombre, porque tengo las otras, que son de set, y tienen, sabes que es como pasaba en diablo, y se me queda arriba, se me queda, bueno, como veis, pues por cada voz, pues el de deslantargas, flicker, como veis, los cubos, y bueno, estamos hablando de una épica, nivel 1, que te suelte un naranja, está muy bien, este, si te vienes con un set de farmeo, que ya, ya subiremos yo, y resle, en otro vídeo, cómo conseguir el set de farmeo, puede ser que, yo que sé, pues que con un set, como son 6 piezas de set, más las 2 armas, son 8 piezas, con un, cerca de un 30%, y después, si le metes los cubos, del trasgo, que ya os, creo que en un vídeo, ya os expliqué, lo que daba el trasgo, pero bueno, en ese vídeo que haremos, os diré también, lo que, lo que da el trasgo, a ver si tengo algún cubillo, ya no lo hemos sacado, y os enseñaré, las runas para meterle, ya mejor puede ser, que lleguemos con las 8 piezas, y los cubos, puede ser que lleguemos al 50%, ya como, bueno, de chance de obtener objetos, tú que dices, si no llegamos a los 50, nos quedaremos en 46, si no calcula, si no calculaste mal, no, más o menos, 46% en un nivel 1, que ya ves que la podemos hacer en dúo, un tanque y un DPS, se puede hacer, o dos DPS, bien montados, también un blader, que tiene mucho stun, y que junta, y que tiene mucha recuperación de vida, también se puede hacer en dúo, no tendrías ningún problema, en solo, pues tendrías que tener un buen equipo, y tener bastante daño, pero bueno, ya sé lo que digo, ya grabaremos el vídeo, con mi colega Ries, ya lo grabaremos, para haceros el set de farmeo, y simplemente, pues farmear esto, nosotros, yo lo quiero hacer, igual que Ries, pues para hacernos Fabrice, hacernos el dinero, a eso de cambiarle, a ese set, pues cambiarle, el tema del Zen, de la aparición de Zen, y cosas, y ser un, lo típico, un set de farmeo, un set para ganar objetos, para ganar objetos, y para ganar más pasta, en menos tiempo, ganas muchísimo más, en menos tiempo, ganarás el triple, el triple de objetos, ganas el triple de oro, avanzar mucho más rápido, avanzar mucho más rápido, y el oro en este juego, chavales, el Zen, que se llama Zen, muy importante, es muy importante, bueno, espero que os haya gustado, esta mamorita, espero que haya sido entretenida, ya sabéis que vuestros likes, me ayudan a seguir subiendo contenido, así que ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos, chao, 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 chao,